Hola, soy María del Carmen. Hoy les acerco la adaptación de un hermoso cuento navideño de Hans Christian Andersen, El último sueño del viejo roble. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida más allá de la vida terrenal. Les leo. En medio de una colina reinaba desde hacía muchos años un roble. Un roble tan anciano que ya había cumplido cuatro siglos. El árbol era tan robusto y alto que servía de punto de guía para los marineros y numerosas aves aprovechaban sus ramas para criar allí a sus polluelos. Era un lugar de reposo y de paso de palomas y hasta de búhos. Y el árbol, que vivía despierto durante casi todo el año, solo dormía durante el invierno. Época que aprovechaba para tener los más dulces sueños. Al árbol le llamaba mucho la atención la felicidad de las pequeñas efímeras, esas libélulas del agua que solo viven un día. Y él, sin embargo, llevaba más de cuatrocientos años viviendo. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? Le dijo un día a una de las efímeras. Tienes una vida tan corta. ¿Corta? No, no lo es. Sí, solo vives un día. Yo llevo cientos y cientos de días viendo pasar efímeras como tú. No te entiendo, contestó la efímera. Yo también vivo cientos de momentos felices durante este día. Y después seguiré viviendo. ¿No es así? En otra vida de incalculable longitud, respondió el roble. Entonces, somos iguales. Yo vivo aquí un día con miles de momentos felices y luego seguiré viviendo. Sí, eso sí, respondió el roble. La efímera danzaba alegre de flor en flor. Durante todo el día siguió bailando entre las hojas de los árboles y al caer la noche se dejó posar en una flor y poco a poco se quedó dormida. Era su último sueño. Cada año volvía a hablar de esto con una nueva efímera y siempre obtenía la misma respuesta. Pobres efímeras. Seguía pensando él. ¡Qué vida va corta! La primavera pasó. También el verano. Y en otoño las hojas del roble comenzaron a colorear y las aves aprovechar sus ramas para hacer un descanso en su inmigración hacia zonas más cálidas. Y llegó el invierno. Y con él, la Navidad. Fue justo entonces cuando el roble poco a poco cayó en un dulce sueño. Y fue en ese momento cuando tuvo este extraordinario sueño. El viejo roble sintió la alegría de la Navidad. Escuchaba el sonido de las campanas, el ir y venir de las personas, el sonido de la nieve cayendo sobre sus ramas. Pero poco a poco le pareció que le abrigaba una extraña sensación de calor. Para él, de hecho, era como si fuera primavera. Podía oír de nuevo el pian de los pájaros, el susurrar de las flores y hasta el aleteo de las efímeras. Y de pronto comenzó a sentir que entraba en el verano, porque el calor subía por su tronco. Y entonces comenzó a notar que se estiraba, que crecía más y más. Y con cada centímetro que se elevaba, se sentía más feliz. No podía explicar qué sucedía, pero se sentía tan bien. De pronto su copa sobrepasó las nubes y tuvo de frente a las estrellas. El panorama desde allí era hermoso. Pero le faltaba algo. Necesitaba compartir aquella dicha con el resto. Llamó a los pájaros, a la hierba, a las mariposas y hasta a las pequeñas margaritas. —¡Aquí estamos! —escuchó el roble de lejos. Y él la llamó para que pudieran sentir esa misma felicidad que él sentía. Las pequeñas flores se asentieron y sus ramas se llenaron de hermosas aves. —¡Ahora sí! —se dijo el roble. —¡Ahora sí soy feliz! Entonces sonaron las campanas que anunciaban la Navidad y el roble sintió que las raíces se desprendían de la tierra y podía ser libre y ascender mucho más hacia el cielo. Al día siguiente los marineros fueron los primeros en encontrar al viejo roble tendido en la orilla y lleno de nieve. —¡Con razón no lo encontrábamos! —dijo uno de ellos. La tempestad de anoche ha podido con él. Y sin saber por qué, los marineros, en lugar de sentirse tristes, comenzaron a cantar un bello villancico. Había hecho tanto por todos ellos el viejo roble y había muerto justo en Nochebuena. que menos que dedicarle el más hermoso de los villancicos. De modo, amigos, que en ese aparente partir se esconde el renacer. Hasta el próximo encuentro. Los abrazo.